Caminando con Jesús, 30 de abril Somos atraídos por Dios En el verdadero mensaje eucarístico de Jesús, hay frases para vivirlas con toda plenitud. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado. Juan 6, 44 No podemos hacer nada si el Señor no nos infunde su espíritu. Con tus propias fuerzas no puedes hacer nada. Todo es un regalo y un don de Dios. Tu papel es agradecer y agradecer, estar atento para recibir y percibir todo lo que Dios te da y para disfrutar de los grandes dones que continuamente derramas sobre tu vida. ¿Aceptas y crees con una fe vivencial y comprometida? ¿Te sientes agradecido a los dones que continuamente Dios te da, como la eucaristía y el pan de la palabra? El Señor siempre nos da a conocer su plan de amor, pero tienes que ir a Él y pedirle que te atraiga para poder conocerle mejor. Te tienes que sentir lleno de agradecimiento porque continuamente te está dando señales de su mensaje de amor. Jesús nunca te rechaza, al contrario, pero te pide mucha fe. Aprende a dejarte tratar por Jesús y así actuarás como Él. Pide hoy una fe fuerte, una relación personal e íntima con Dios para alimentarte de su vida y poder transmitir su palabra de vida a todos los que te rodean. Te pido hoy, insistentemente, que des sentido a mi vida, que me sienta atraído por Ti y que sepa que con mis fuerzas nunca podré hacer nada, porque todo depende de Ti. Que sepa apreciar los dones que Tú me das. Gracias, Señor, por quererme tanto. Gracias. Gracias.